Cuando hablamos de una persona grisexual o greysexual, nos referimos a aquellos individuos que se encuentran en el espectro de la orientación sexual entre la halosexualidad o atracción sexual hacia otra persona y la asexualidad, la no atracción sexual, aunque siempre con tendencias más cercanas hacia la asexualidad. Por tanto, este grupo de personas experimenta atracción sexual hacia otras personas en circunstancias muy específicas. Es importante no confundir este término con la demisexualidad, que reúne a las personas que experimentan únicamente atracción sexual después de un vínculo emocional muy fuerte con una persona. Por lo tanto, la grisexualidad puede considerarse un tipo de asexualidad, aunque en un nivel muy bajo. ¡Gracias!